En el ojo del huracán se encuentra un grupo de ex consejeros regionales y actuales autoridades de dicha institución en la región del Maule. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en las rendiciones de sus gastos. Algunos de los consejeros incorporaron boletas por consumo de alcohol, otros de ciudades que no estaban en el itinerario autorizado, a lo que se suma el pago por sesiones en las que no participaron, por ser suplentes en las comisiones o simplemente por traslado pese a tener residencia en Talca donde funciona el CORE. Todas ellas fueron cuestionadas por el organismo fiscalizador. El trabajo que dio a realizar la comisión para ver dónde están las responsabilidades y por la respuesta a la Contraloría, es decir, mira aquí hay situaciones que era habitual que se hicieran y que la Contraloría estaba determinando que hay que cambiar ciertos procedimientos, bienvenido sea. En la primera sesión del CORE 2015, el informe de la Contraloría fue analizado por el Pleno, donde se determinó que existen situaciones que se modificaron en el segundo semestre del 2014 y que no fueron aclaradas, descartando así una intencionalidad en los actos irregulares detectados. Vamos a revisar el informe que llegó de Contraloría y vamos a tener que acatar lo que ellos nos están solicitando. Ellos determinan que, y yo tengo que hacer caso, lo que digo a la Contraloría, hago el reintero que corresponde que son como 100 mil pesos, nada más que eso. Para los consejeros cuestionados e incluso para los que no, gran parte de las situaciones irregulares detectadas responden a prácticas habituales y que eran permitidas en periodos anteriores, por lo que están dispuestos a realizar los reintegros de los dineros cuestionados, tal y como lo plantea la Contraloría. Son nuevos criterios que efectivamente a los consejeros le han cambiado este escenario, no nos habían informado, y muchos de los consejeros yo creo que actúan de buena fe respecto a este tema. Aclarar aquellas situaciones que fueron modificadas y arrojaron irregularidades en los pagos y rendiciones será parte del trabajo que realizará la Comisión de Disciplina Jurídica y de Régimen Interno, mientras que aquellas que tienen relación con actos particulares de los cores cuestionados deberán resolverlos personalmente. Claudio Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. ¡Gracias!